El día 30 de junio de 2019 haré un sorteo por el millón de suscriptores, regalaré un teléfono móvil a su gusto, para participar simplemente suscríbete al canal, comenta y dale like al video, mucha suerte. Rappi es una aplicación donde tú puedes pedir lo que se te pegue la gana, puede ser desde el restaurante más fino, hacen nada más unos taquitos, unas quesadillitas, lo que se te ocurre, simplemente vas, descargas la aplicación, pones tu dirección y te envían lo que sea a donde sea. Ahora, si tú pones mi código AIGOYODESTROYS, lo que va a pasar es que te van a dar mil pesos de descuento, así de simple, así de sencillo, así que corre, baja Rappi y pon mi código AIGOYODESTROYS. Y bien muchachos, Proyecto Paranormal, Proyecto Paranormal México, surge en el año 2012 para probar si existen o no los fenómenos paranormales a través de las investigaciones y otros experimentos, como por ejemplo, jugar los juegos en ese entonces conocidos como los juegos prohibidos por Dios, que era la Ouija, Blind Maiden, Bloody Mary, etc, etc, etc. Proyecto Paranormal fue de los pioneros en jugar esos juegos en internet, en YouTube, antes la gente no se animaba tanto a hacerlo porque no se sabía si sí podía pasar algo grave o no. Y bueno, hay una situación que ya vieron en el título del vídeo que es bastante evidente y que se me hace muy curioso que no se haya puesto a prueba lo que causa mala suerte, absolutamente todo lo que causa mala suerte, ya sea el color amarillo, ya sea aventar sal, romper un espejo, este, ¿cómo se llama? pasar abajo de una escalera, no sé, todas esas cosas muchachos, lo que vamos a hacer va a ser un experimento bastante, bastante sencillo. Todas las cosas que se puedan, que causen mala suerte, estas personas que son muy supersticiosas, que dicen que causarán muchos años de mala suerte, pues vamos a probarlas muchachones. Ustedes cuando vean el vídeo ya habrá pasado un día de esta situación, entonces, pues vamos a hacerlo, ya verán el experimento y vamos a ver si realmente causa mala suerte o simplemente es una superstición. Así que sígueme muchachón. Bien muchachos, aquí será el lugar donde haremos el experimento. Ok, tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una playera amarilla, tenemos un espejo, tenemos una lata, tenemos sal y tenemos un paraguas. Ese va a ser el experimento con el cual vamos a partir. Obviamente, todo será con el principio de que tienes que estar vestido de amarillo, porque el amarillo trae la mala suerte, así que parecía que me iba a quedar en el lugar donde la compré. Me queda descomunalmente apretada muchachones, pero bueno, esa es mi playera amarilla. Ya está causando mala suerte, ya está causando dislikes. Entonces, siempre yo he querido como que entender cuál es el proceso de los seres humanos que pueden odiar algo tan abstracto como es un equipo de fútbol. O sea, un equipo de fútbol no existe, es un concepto creado y sin embargo hay un gran sector de mexicanos que lo odian a la América. Subí una foto en mi Instagram con una playera de Real Madrid y vean este comentario. O sea, realmente la gente justifica el odio a algo no existente, a algo inventado. Como es un equipo de fútbol, siempre se me ha hecho muy gracioso, muy interesante, como un ser, el ser más inteligente del planeta, el homo sapiens, pueda odiar cosas tan abstractas como equipos de fútbol. Nunca lo he entendido. Pero en fin muchachones, este es el nuevo departamento de Goji. Así que todo esto que pase, pues será bajo el techo de Goji, no está prestado, no aquí vive Goji. Entonces, muchachones, vamos con lo primero que es abrir un paraguas en un lugar cerrado. Esto trae muy mala suerte, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ok muchachos, aquí está. Paraguas, paraguas muchachos. Primer paraguas, pero eso no es todo. Tenemos otro paraguas. Y ahora sí muchachos, somos los amos, los amos de la mala suerte, con dos paraguas abiertos en un lugar cerrado. ¿Qué es lo que pasará? Lo siguiente muchachos es algo que yo no sabía, que se consideraba que causaba mala suerte, pero lo que dicen que causa mala suerte es patear una lata. No tengo idea de por qué, sinceramente no sé. No sé por qué patear una lata cause mala suerte, pero pues vamos a hacerlo. ¡Patear una lata! Ah, la verga cayó justo en un platito. ¿Cuál mala suerte? Nuestra lata ha quedado bastante lesionada, vamos a ver si esto causa mala suerte. Un espejo muchachos, no sé cómo romper esto. Ay, qué es el chingado, ¿cómo lo rompo? No sé si hacerle así y romperlo, o cómo hacerle para que se rompa y se vea. Porque si le hago así, pues obviamente va a haber mala suerte, voy a lastimarme la mano. Entonces, la otra sería mover la cámara tal cual, agarrarla con una mano, romperlo en el piso y barrer. Creo que eso es lo que vamos a hacer muchachos, vamos a tener que romperlo. Ya sé cómo le voy a hacer. Voy a poner una bolsa en el piso, voy a poner el espejo y lo voy a romper para que directamente se vaya la bolsa y pues no haya ningún peligro de que algo nos pase en los pies. Ya muchachos, ya hay que correr la bolsa, vamos a poner aquí merengues, el espejito. Supuestamente son siete años de mala suerte muchachones. Es como dice Aburú de Crédito muchachones, es horrendo, vamos a ver qué pasa. Ok, aquí está. Aquí está el espejo. Y una dosis. Ah, la verdad es resistente el espejo, perdón. Una dosis. Ahí está. Se rompió. El espejo ha roto muchachos. Aquí pueden ver el espejo. Se ha roto. Lo cual implicaría siete años de mala suerte. Dejen barro y vuelvo con ustedes rápido. Bien muchachos, ya estamos de regreso y nos vamos con... Yo creo que la superstición que más miedo le da a la gente. Sinceramente no entiendo por qué puede darles más miedo lo de la sal que lo de el espejo, por ejemplo, o lo de la ropa. Pero la gente genuinamente le tiene miedo a la sal. De hecho hay una frase que dice, hey, no me eches la sal, que significa no me eches la mala suerte. No lo sales. No cuentas tus planas porque se te van a salar. Oye, el cruz azul está bien salado porque siempre pierde todo. Entonces, lo que sucede con esto es que hay dos variantes. La primera es que tú tomes la sal directamente de una persona que te la dé. Te pasará la mala suerte. Y la otra es que tú tires la sal. O sea, que derrames tal cual la sal. Y la única manera de deshacerte de la mala suerte es que te la tomes y la vienes para atrás. No vamos a hacer eso. Entonces simplemente vamos a abrir... Vamos a abrir este. Vamos a abrir este de aquí. Este merengues. Y pues vamos a tirarlo. ¿Cómo le hago para que se vea? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y aquí pueden ver la salecilla. Tendríamos que lanzar esto para atrás para que no nos afecte. Pero lo vamos a tirar así porque somos unos chicos rudos. Y solo queda esperar a ver si todas estas cosas malévolas pues nos genera algún tipo de situación sobrenatural. Ya sé que en los comentarios va a haber gente que diga... ¡Eh! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a demostrar que las pendejadas en las que creo son falsas? Eso es una falta de respeto. Debes de respetar las pendejadas en las que creo. Y si yo creo que romper un espejo es malo, es malo. Y tú demostrarte que no pasa nada, eres un culero por eso. Ya sé que van a haber comentarios así muchachos, pero vamos a ignorarlos. Y esto de odiar equipos de fútbol... De verdad no. Mi cabeza no entiende cómo puede haber alguien que odia a un equipo de fútbol. Es que no. O sea, un equipo de fútbol no existe. Y lo odias, cabrón. Y justificas. No, es que es Televisa. O sea, ¿tú crees que eres listo creyendo en teorías chairas de conspiraciones? Si por eso odias a equipos de fútbol... Ay, esta gente. Y su odio. Así es, muchachones. Solo queda esperar. Síganme en mi Instagram. Porque en mi Instagram voy a ir llevando todo el proceso de lo que suceda con esta mala suerte. A ver si se cumple la mala suerte o no. Y pues si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en mi redes sociales, están presionando por aquí. Ay, ya, les voy a decir una cosa. Obviamente puede que exista gente que crea en esto. Y que como yo lo hice y les dio en su orgullo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te...? Trate de hacer algo. O sea, no descarto esa posibilidad. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi fe de las cosas paranormales? Ahora yo te voy a matar para que veas que hiciera mala suerte. Eso no sería mala suerte, obviamente. Sería una persona ardida. Es siempre así de sencillo. Entonces, si alguna de esas cosas ocurre, no es mala suerte, muchachos. Es una persona ardida que lo buscó porque yo quise demostrar que no era cierto. Como cuando hace muchos años Sorman hizo un video diciendo que los raperos eran violentos. Y recibió amenazas de muerte de los raperos. ¿Cómo te atreves a decir que somos violentos? Te vamos a matar. Como les decía, síganme en mis redes sociales. Están aparecen por aquí, por la parte de sus obligatorios. Yo soy IbaiyDestroyce. Tengo los mejores secretarios de los que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.